El proyecto se llama Bogotá es una ciudad dura y la fruta es una experiencia blanda. Todo comenzó con esta obra que apareció sin saber muy bien por qué, como una semilla que se planta sola, en 2015. En ella se ve un cuadro reversible que crece exponencialmente en todas sus proporciones, como haría una sandía. Y por el otro lado, unas pépitas se distribuyen al azar, y para distribuirlas al azar utilicé un juego de dados. La idea es que puedo pintar cuatro veces un mismo cuadro y nunca será igual. Esa es la cualidad de lo manual, que retoma la idea de la singularidad, como la teoría de la repetición y diferencia. Las estrías de la cáscara reconstruyen un diagrama de fuerzas. Las fuerzas externas vencen a las contractivas creando un dibujo, ese es el patrón, y forma el arquetipo de la cáscara de sandía. En la sandía el color viene de dentro, estaba ya ahí, como de forma intrínseca. Y eso es lo que he hecho yo a través del cloro, sacar la imagen que estaba ya dentro, como quien talla una piedra a vista de microscopio. La primera vez que fui a comprar telas a Bogotá, solamente encontré en algodón 100% los colores de la bandera y de los uniformes. Y un uniforme es lo contrario a lo irrepetible. Y quizás por eso empecé a cortar texturas de frutas con la hoja de mi biografía que estaba encima de la mesa, que es en tamaño carta, según el sistema anglosajón de medidas, que también es un uniforme. Podríamos decir que cada sandía, cada guayaba, cada vaca es única, aunque respondan al patrón al que pertenecen. Porque son lo suficientemente parecidos para corresponder al patrón, y a su vez lo suficientemente diferentes como para ser únicos. Los ecos, los reflejos, los dobles, las almas, no pueden pertenecer al campo de la semejanza. ¡Gracias!